Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y bueno, dada la situación actual del mercado cripto en el que continuamos en rojos y además si tenemos en cuenta el nivel de quietud importante en términos de capitalización del mercado, quiero que en este video nos concentremos en analizar si realmente el Bitcoin está muerto, como muchos han estado especulando en nuestra comunidad. Para eso quiero que identifiquemos el volumen de transacciones reales, ya que pienso que ahí es donde está la clave de crecimiento de esta criptomoneda. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y no olvides suscribirte en nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. A veces siento que perdemos un poco el norte de nuestras inversiones en términos de percepción del mercado por lo siguiente y es que vamos a páginas como CoinMarketCap y entonces vemos este listado de criptomonedas en donde vemos solamente rojos y pensamos no, este mercado pues ya va en caída absoluta cuando tal vez no nos damos cuenta que pues esto puede ser sencillamente un retroceso de las últimas 24 horas como pues puedes darte cuenta aquí con este listado, sencillamente una variación porcentual. Pero en la película completa a veces no entendemos que pues hay muchas criptomonedas que precisamente están teniendo una buena recuperación o van en un aumento constante. Caso Binance, como puedes darte cuenta en esta gráfica o también por ejemplo Tron que han mostrado estas recuperaciones en las últimas semanas. Otro punto también es que vemos que ya pues muchas criptomonedas han estado como llegando a esos niveles iniciales. Caso Dash que vemos que en términos de dólares pues realmente ha perdido muchísimo y también caso Cardano en el que pues claramente se ven que han estado entonces tocando ya esos puntos iniciales y esto nos indica no, ya este es el fin de estos proyectos. Y finalmente pues cuando vemos noticias o como que se refuerza mucho más cuando vemos noticias donde precisamente hay problemas financieros o posibles cierres de estos proyectos como es el caso de NEM en estos momentos. Según esta información reciente y esto es como para ampliar un poco esta noticia que surgió esta semana, la fundación NEM está planeando despedir prácticamente todo su personal, es decir aproximadamente unos 150 personas que están trabajando en este proyecto debido a cortes severos, como lo indica este artículo, de su presupuesto y estos temas de reestructuración. El nuevo presidente de la fundación con sede en Singapur estuvo diciendo que ellos planean usar 160 millones de tokens de la criptomoneda NEM que más o menos es un equivalente a 7.5 millones de dólares para tratar de rescatar esta organización. NEM es en realidad en términos de los fundamentales es un gran proyecto y de hecho aquí en anteriores videos yo les he estado comentando un poco de qué se trata esta plataforma porque pues en realidad tiene una gran comunidad y tiene unos proyectos descentralizados que se han estado basando en todo este ecosistema. Desde los fundamentales en realidad es muy interesante, pero lo que vienen haciendo digamos pareciera que no compensara con estos problemas financieros que están teniendo en estos momentos. Por eso es que pienso que no es suficiente ya que pues todavía en realidad no tienen un producto terminado que ellos lo han lanzado y que se llama Catapult. Catapult ellos lo lanzaron el año pasado en noviembre 2 como pues aquí está la información, pero en realidad se espera que a finales de este año ya esté completamente terminado. Es sencillamente un lanzamiento parcial. Pienso que esta es una muy buena decisión por lo siguiente y es que no tiene ningún sentido estar gastando muchísimo dinero en publicidad cuando todavía no tienen un producto completamente terminado. Creo que les falta mucho más comunidad para generar entonces ese tráfico necesario que amerite el uso de la plataforma y en realidad pues su gran comunidad está más que todo basada en Japón y esto pues claramente muestra que hay una gran desconexión de esta plataforma con lo que pasa en todo el planeta. De hecho, para los que no saben, la criptomoneda venezolana, el Petro, está basada precisamente en este ecosistema y hay muchos proyectos que han estado asentándose precisamente en esta plataforma NEM. Entonces, es claro pues que tiene una gran comunidad, hay muchos proyectos en juego, muchos negocios que le han estado apostando precisamente a este blockchain. Pero en términos generales, yo pienso que NEM es como una radiografía perfecta de lo que pasa con muchos otros proyectos de blockchain que hemos estado viendo en el 2018 y principios de este año por dos razones fundamentales. Primero, porque pues por tener como este gran afán de obtener resultados y de mostrarle a todos sus usuarios o sus inversionistas que sí, que la plataforma está generando un gran nivel de atracción y de interés, pues han estado como gastando mucho dinero en marketing, en publicidad y en costos innecesarios como viajes o participando en una cantidad de eventos para precisamente promocionar un producto, un servicio que todavía no cuenta con una plataforma terminada. Y este no es solamente el caso de NEM, repito, le pasa a muchos proyectos en estos momentos basados en blockchain. Y segundo, pienso que ha habido un mal manejo financiero de estas empresas porque recordemos que en el 2017 y 2018, pues en un mercado que venía a la alza, pues todos estos proyectos, digamos en fase de ICO basados en blockchain, pues comenzaron a captar muchísimo dinero y vieron cómo la valoración de sus criptomonedas y también de Ethereum, pues crecía exponencialmente, ya que pues Ethereum fue precisamente una de esas criptomonedas que fue como la más usada en estas fases de ICO, ya que muchos de estos proyectos, pues estaban basados en el ecosistema de Ethereum. Así que pues tenían unos grandes fondos en estas criptomonedas, pero en realidad yo diría que la mayoría de estos proyectos nunca cambiaron toda esa gran cantidad de criptomonedas o de Ethereum a fiat, ¿no? A dinero físico en la época de la bonanza y de los picos más altos de valoración. Por darte un ejemplo, acá digamos en enero de 2018 o pues para ver también, por ejemplo, NEM, en donde tuvo precisamente o alcanzó un precio de aproximadamente un dólar con 80 centavos, ya que pues muchos de estos proyectos estuvieron pensando que la valoración iba a continuar en aumentos, iba a seguir creciendo eternamente y pues eso nunca sucedió tal cual como luego lo vimos. Entonces muchos de la valoración de todas esas criptomonedas cayeron dramáticamente. Caso Ethereum que cayó casi digamos un 90% en estos momentos y también algo similar pasó con NEM que cayó su valoración en un 97%. Entonces, en realidad, pues para entender un poco esta situación es que muchos de todas estas personas que están detrás de estos proyectos pues son muy brillantes, programadores y expertos en la tecnología del blockchain, pero con muy poco conocimiento y experiencia sobre cómo administrar una empresa y mucho menos pues con la experiencia en términos de trading y en los movimientos típicos del mercado como para tomar una decisión. Si en estos momentos es mejor vender porque no sabemos qué pueda pasar o estamos ante una burbuja que en cualquier momento podría estallar. Por eso es que pienso que muchos de estos proyectos pues están sufriendo y pues a pesar de los buenos productos que puedan tener o de las plataformas con excelentes servicios que de los fundamentales pues pueden estar entonces generando en estos momentos para sus comunidades. Solo para darte una idea de esta radiografía de NEM y bueno, de muchos proyectos de blockchain, la realidad de las criptos no es muy distinta a lo que pasa con el tema de las acciones de las empresas y más aún de por ejemplo lo que pasó con la burbuja del internet en los años 90. No necesariamente las empresas con los mejores productos o las plataformas a nivel técnico son las que terminan sobreviviendo ya que pues se necesita una combinación de muchos factores tanto técnicos como precisamente administrativos para mantener a flote el proyecto y que luego pues pueda consolidarse y ya luego entonces empezar a tener todos los recursos suficientes como para mejorar los procesos, los productos, esas plataformas y ahí sí entonces expandir las líneas de negocio e invertir en otras compañías. Por eso es que se dice que lastimosamente el 90% de las criptomonedas va a desaparecer ya que muchas de estas son fraudes y otras pues en realidad tienen malos productos que no generan una solución real a un problema de mercado y tal vez algunas que sí tienen un buen producto pues son mal administradas y por eso pues van a ser absorbidas por las grandes compañías que en estos procesos de consolidación atípicas de los mercados mucho más maduros pues tal cual como pasó con caso Facebook, caso Google pues terminaron comprando a muchas de estas pequeñas compañías en el camino pero bueno ya volviendo al tema de las criptos y al observar este tipo de situaciones también en las criptomonedas pues es normal que muchos nos cuestionemos si en realidad este es el fin del mercado cripto y especialmente en el tema del Bitcoin ya que pues es finalmente el gran referente por el gran dominio del mercado así que tratando de analizar el Bitcoin más allá de lo que nos muestra el precio actual y las plataformas de intercambio quise investigar qué está pasando con el Bitcoin en términos de mercado OTC para identificar el número de transacciones actuales y me encontré con un artículo pues muy interesante que consolida precisamente las estadísticas del portal LocalBitcoins el cual yo sé que es ampliamente conocido en nuestra comunidad pues porque es muy usado por ejemplo en Latinoamérica sobre todo en estos países donde hay barreras de acceso importantes a plataformas de intercambio conocidas entonces LocalBitcoins pues se ha convertido como en ese portal en donde muchos acuden para precisamente poder comprar esta criptomoneda y los números que me encontré en este artículo bueno y en estas estadísticas son muy sorprendentes por eso quiero compartirlos con todos ustedes en este video pero vamos un paso atrás para entender estos números de una mejor manera resulta que normalmente si cuando tú o yo pues queremos ir a ver el volumen de transacciones por horas por días o por semanas del Bitcoin pues vamos por ejemplo a una página como TradingView y precisamente vemos cuánto se está moviendo en términos de velas si en este caso entonces acá sencillamente cambiamos si lo queremos ver en horas en días etcétera en meses y sencillamente poniéndolo acá en el cursor pues nos damos cuenta en la parte superior cuánto volumen de Bitcoin se está moviendo en ese lapso de tiempo pero eso está basado en el volumen que se ha movido por ejemplo en plataformas como Coinbase que es este caso acá o Bitfinex en fin cualquier plataforma pero ese número nos da una idea de cuánto Bitcoin se está moviendo entonces en ese periodo de tiempo repito sin embargo estas cifras son sólo como para darte precisamente esa idea ya que pues no son exactas o no estamos tomando la foto completa de todo lo que está pasando en términos de paisaje de mercado del Bitcoin en ese preciso momento porque pues estas gráficas no contabilizan lo que pasa por ejemplo en términos de mercado OTC recordemos que OTC son estas siglas en inglés que significan over the counter es decir y se refieren a ese trading que se realiza ya de forma mucho más directa entre las partes o sea que por ejemplo si tú quieres comprar y yo te vendo criptomonedas sencillamente pues lo hacemos de esta forma mucho más directa sin necesidad de pasar por una plataforma de intercambio y esto pues precisamente se da como por fuera entonces del mercado público que normalmente lo registran estas plataformas que en este caso pues son ya estas estas páginas que conocemos tipo Coinbase Qcoin en fin una gran cantidad que aquí aquí normalmente utilizamos cuando queremos operar con estas criptomonedas y por eso es que es muy importante tener en cuenta este mercado de OTC ya que registra mucho ese volumen de transacciones que normalmente no vemos a través de las plataformas de intercambio yo diría que en términos generales los usuarios acuden a este mercado de OTC por dos razones fundamentalmente el primero en el caso de los inversionistas minoritarios es precisamente pues porque no tienen acceso a plataformas desde sus países no tienen esta esta facilidad constantemente yo recibo aquí preguntas de imbe maníacos de Colombia de Venezuela de Ecuador de Panamá en fin de muchos países que me preguntan bueno por dónde puedo comprar bitcoins ya que pues en realidad se les dificulta mucho y segundo en el caso entonces de los inversionistas grandes institucionales ellos acuden a este tipo de mercados para comprar y vender bitcoins ya que a través de estas movidas pues lo que quieren es que el mercado público si el mercado en general no se entere de estas movidas y con esto pues no puedan afectar el precio al final de esa transacción prefieren entonces comprar o vender de forma directa a través de esta red donde solamente ellos conocen entonces el precio acordado y con esto pues evitan estar alterando el mercado en contra de sus propios intereses solo para darte un ejemplo se dice que en estos momentos mucho capital institucional está entrando a través de estas plataformas de OTC comprando grandes cantidades de bitcoin pero por fuera entonces del mercado público por llamarlo de alguna manera para no alterar el precio ya que esto entonces haría que cada vez esas compras periódicas que se hagan aumenten mucho más el precio pues con estas noticias y estas compras entonces las están haciendo desde plataformas donde ellos están planeando armar si todos estos estos proyectos que tienen para este año pero si lo hacen por ejemplo por intermedio de coinbase o bueno de otras plataformas pues una transacción de un gran volumen terminaría obviamente aumentando sus costos de capital ya que pues lo que desean es continuar entonces comprando continuamente para las operaciones que ellos quieren hacer en el 2019 pero sin precisamente entonces verse muy afectados con estas inversiones iniciales o muchos sencillamente lo que quieren es desear como acumular grandes cantidades de bitcoin pero sin generar pues una gran volatilidad del mercado que genere entonces incertidumbres desde el capital institucional que terminen pues por afectar ese nivel de atención o muchas más personas o ampliar ese nivel de confianza a otro capital institucional a digamos seguir aumentando para que más personas entren al mercado del bitcoin las operaciones de OTC en términos generales son prácticamente iguales a lo que tú ves en plataformas de intercambio excepto que normalmente son a una escala mucho mayor aquí digamos un broker arregla que un comprador y un vendedor pues cambie fiat o viceversa en este caso por bitcoin sin embargo una en este tema de los términos de las transacciones en OTC pues podemos estar hablando de miles o millones de dólares en una sola transacción en bitcoin sin alterar en este caso el precio a menos que luego pues obviamente las vendan a través de las plataformas de intercambio si analizamos por ejemplo las cifras de coin dance que es este portal que registra las estadísticas normalmente del bitcoin pues en realidad la situación está muy interesante en estos momentos porque por un lado podemos ver como países desarrollados y que han estado mostrando pues muchas dudas en el último año a nivel jurídico y financiero sobre las criptomonedas como es el caso de los Estados Unidos o el caso de Reino Unido o incluso la China pues hemos visto como ha estado descendiendo ese volumen de transacciones en el mercado de OTC aunque aquí cabe destacar el caso de la China porque pues es muy interesante y es que resulta que como muchos sabemos aquí la China digamos estas caídas se deben a que pues el país el gobierno ha estado estableciendo muchos bloqueos que hacen obviamente difícil a los usuarios poder invertir en bitcoin pero aún así es muy interesante ver como a pesar de estas barreras de entrada del gobierno los chinos pues buscan las maneras para tratar de comprar bitcoins de hecho la prohibición del bitcoin generó yo diría el efecto contrario esta gráfica por ejemplo acá nos indica desde el momento en que pues este es el volumen de transacciones de bitcoin que tuvieron hasta finales de 2017 y obviamente es muy importante este estas barras de verde son precisamente del yuan chino en términos de bitcoin entonces vemos pues obviamente que son grandes volúmenes que se estuvieron moviendo durante todo el 2015 y 2016 luego se estableció precisamente ese bloqueo y entonces cayó dramáticamente sí pero esto este estas transacciones fueron en términos de plataformas de intercambio porque si luego lo tenemos en cuenta desde el volumen de transacciones pero en el mercado de OTC pues la situación entonces continúa en aumento vemos como precisamente coincide entonces estas fechas del bloqueo del gobierno o de la prohibición que aquí obviamente cayeron dramáticamente pero en el mercado de OTC pues estuvieron en aumento entonces claramente se ve que los chinos pues buscaron otras alternativas para continuar invirtiendo y comprando Bitcoin entonces y en estos momentos pues se ha estado estabilizando pero es claro que ellos digamos que el interés de los chinos por el Bitcoin pues no no se ha perdido otro tema también muy interesante es que países innovadores y abiertos a esta tecnología como el caso de Corea del Sur y también de Rusia para mostrar aquí rápidamente por ejemplo vemos como pues el crecimiento de esta del volumen de transacciones en LocalBitcoins ha estado en aumento entonces vemos acá Corea del Sur y el caso de Rusia pues también que ha estado como en un constante crecimiento y eso indica que desde los gobiernos pero también desde la comunidad pues hay un creciente interés en esta tecnología y las cifras que más me llaman la atención en realidad y que me hacen sentir muy orgulloso de nuestra comunidad latina es lo que está pasando en nuestros países por ejemplo Venezuela nos indica que pues ha estado en un crecimiento exponencial y esto se debe pues obviamente a estos niveles de imperinflación y de inestabilidad económica que está sufriendo en estos momentos el país y los ciudadanos en este caso pues han tenido entonces que salir a utilizar otro tipo de medios de pago y también han visto con el Bitcoin una forma de hacer minería pero también de resguardo de valor en estos momentos en el que pues hay graves problemas económicos y sociales y ven como su moneda pues ha estado depreciando dramáticamente entonces ven en el Bitcoin formas alternativas de hacer negocio pero también de protegerse frente a estas arremetidas del mercado y el caso de Colombia también es muy interesante porque vemos como ha tenido un crecimiento sostenido ya que pues muchos ciudadanos lo han visto precisamente como un instrumento de resguardo de valor para enfrentar la devaluación también del peso que ha sufrido en los últimos cinco años con relación al dólar y lo mismo vemos en el caso argentino es claro pues el incremento que ha habido en el volumen de transacciones y esto se debe a cómo pues obviamente los ciudadanos han visto cómo su moneda se ha depreciado en los últimos cinco años con relación al dólar situación similar con el peso mexicano que vemos pues cómo ha caído y pues las personas han tenido que acudir a instrumentos o resguardos de valor como en el caso del Bitcoin para precisamente protegerse ante estas arremetidas económicas yo pienso que esto pues también ha pasado en países como Chile como Perú como puedes darte cuenta digamos en términos generales yo diría que en Sudamérica pues el crecimiento en volumen de transacciones del Bitcoin pues es muy importante y toda esta esta radiografía de mercado pues es lo que precisamente están viendo los mercados institucionales los bancos centrales los gobiernos y la banca privada cuando reciben este tipo de informes y por eso es que muchos pues obviamente tienen temor a las criptomonedas porque ellos saben que cada día hay más ciudadanos abriendo los ojos entendiendo esta realidad que por culpa entonces de estas mediocres políticas fiscales y macroeconómicas o sencillamente por políticas que están protegiendo sus propios intereses y pues a costa del pueblo pues han generado más pobreza en los países ya que pues cada día sus monedas nacionales pierden valor y son insostenibles en este tipo de acciones de política monetaria saben que la gente pues ya está viendo en el tema de las criptomonedas la forma de zafarse de ese yugo de los gobiernos y del abuso del monopolio de los bancos por eso es que están en contra no porque pues lo ven como un fraude o como la forma como muchos supuestamente están lavando dinero o un riesgo de inversión porque es muy volátil el bitcoin sino lo ven como en realidad como una amenaza a su propio statu quo o a este dominio social que ellos quieren ejercer permanentemente en los ciudadanos así que es nuestro deber como inversionistas y personas que creemos en esta tecnología de seguir promocionando y transmitiendo este mensaje a nuestros familiares a nuestros amigos sobre las bondades de las criptomonedas para generar entonces una independencia y descentralización en el manejo de nuestras finanzas personales y quiero concluir con lo siguiente número uno yo sé que local bitcoins es solo uno de los cientos de mercados de OTC disponibles en estos momentos en la actualidad para hacer este tipo de transacciones con bitcoin de hecho yo diría que puede ser uno de los más pequeños porque los que realmente son grandes en términos de volúmenes de mercado pues son mucho más privados y de difícil acceso para cualquier inversionista regular de hecho el mercado de OTC para darte una perspectiva pues puede ser mucho más grande que el mercado que registran las plataformas de intercambio este artículo muy interesante de Forbes pues muestra cómo os estima que el volumen diario de bitcoin en este mercado de OTC puede ser de 12 mil millones de dólares a nivel mundial es decir puede ser de entre 2 a 3 veces más grande en términos de tamaño que lo que se mueven en plataformas de intercambio así que imagina la cantidad de bitcoin que se puede estar moviendo en estos momentos sin nosotros tener una idea porque solamente estamos viendo repito un porcentaje de lo que se mueven en estas plataformas segundo el volumen a nivel global no refleja pues entonces el precio bajista que tenemos en estos momentos es decir si observas lo que ha estado pasando en términos de mercado de OTC desde principio del 2017 pues vemos cómo y por ejemplo si trazamos una línea desde noviembre más o menos acá como para estas fechas si pudiéramos trazar una línea de lo que ha sido este volumen de transacciones pues claramente vemos que hay una tendencia ascendente a nivel mundial en el volumen de este tipo de transacciones de bitcoin lo cual es una gran noticia sobre todo en estos momentos que pensamos pues que el mercado está medio muerto así que no para mí el bitcoin no está muerto lo refleja precisamente entonces el volumen de transacciones a nivel mundial y todos los proyectos que se están planeando ejecutar durante durante este año como lo hemos visto en anteriores videos yo pienso que solo es una cuestión de mala percepción sobre la lectura que hacemos de la valoración en el precio y el volumen de solo una parte que está registrado a partir de las plataformas de intercambio pero que no tiene en cuenta el otro pedazo que es lo que pasa en el mercado de OTC que puede ser de un tamaño mucho más importante como les venía mencionando por eso es que pienso que estamos en una fase y yo diría como en una oportunidad única en esta fase temprana de inversión donde podemos entonces entrar a precios de rebaja y de paso poder ir motivando a muchas más personas para que se beneficien de esta gran revolución financiera y tecnológica así que a transmitir este mensaje con toda nuestra comunidad ya que pues como ves acá en esta gráfica del arcoiris del Bitcoin estamos en este punto pero en el largo plazo pues todavía estamos en esta proyección ascendente muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes que están pensando están viendo entonces el Bitcoin como pues una criptomoneda que precisamente ya murió que se va a quedar ahí o que puede llegar a niveles de 0 dólares o por ejemplo están viendo pues el caso contrario que todavía le proyectan una larga vida a esta criptomoneda como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas dudas en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau chau